Legislar para promover el respeto absoluto a los derechos humanos de todos los sectores de la población es el compromiso de Ernesto Núñez Aguilar, candidato a la Diputación Federal Distrito 8 Morelia. Por la coalición Sigamos Haciendo Historia, en un encuentro con representantes de la comunidad LGBTIQ+, subrayó que el Partido Verde trabaja en respeto a todas las personas, en respeto absoluto a los derechos humanos, un tema que ha encontrado coincidente con Morena y Partido del Trabajo. Recordó ha votado a favor del respeto a los derechos humanos y las decisiones de cada persona, por ello se comprometió con ese sector de la población a ser un aliado más desde el Congreso de la Unión. Espero que ustedes nos apoyen, diciéndonos qué tenemos que hacer las y los legisladores, ustedes que viven día a día las injusticias y las faltas de apoyo.